Hola amigos, bienvenidos a mi canal nuevamente, El Dato TV, con ustedes Eugenio Valenzuela. Hoy les voy a hablar del mundo de las linternas, y específicamente les voy a hablar de una linterna, una linterna que tengo acá, y que es una linterna específicamente diseñada para ambientes explosivos y de un trabajo duro, como el de los bomberos. Exactamente, les voy a hablar específicamente de la linterna Streamlight Vantage 180X, y aquí les muestro la caja en la que viene. Es una caja muy explicativa del modelo, de las características de luminosidad que tiene, del tipo de pilas que usa la linterna, que usa las pilas CR123, dos de ellas, o en su defecto, una pila 18650 recargable, ambas recargables. Decirles que este es el paquete de venta donde viene la linterna, al interior, obviamente trae la linterna, trae el manual de instrucciones que nadie lee, que es el que está aquí, es la garantía. Pero en este tipo de linterna, que son intrínsecas, como se les llama, yo creo que es conveniente leerlo. Y además trae un sujetador de casco, y su correspondiente tornillo Allen, no es de estrella, es su correspondiente tornillo Allen. Y como dice la figura acá, para situarlo en el casco de bomberos. Ahora, ¿por qué me compré esta linterna? Específicamente me, bueno, me gustó. Me dio en algún tiempo comprarme linterna específicamente para el uso bomberín. Y las encontré realmente buenas. Con ellas me di cuenta que, voy a guardar el manual de instrucciones, me di cuenta que no era necesario, o totalmente necesario, esto es una opinión muy particular, comprarse linternas tan poderosas, de mucha potencia, que tenían un foco, un haz de luz tremendo, para poder visualizar objetos o personas muy distantes. Entonces, si bien de esas linternas también tengo, creo que me he quedado fundamentalmente con linternas que tienen menos potencia, pero que tienen mayor duración. Tienen una potencia adecuada, no quiere decir que hay linternas de 5000 lumens. Esta es, en potencia máxima, 250 lumens, y en potencia mínima, tiene solo dos potencias, 100 lumens. En una, en la mayor potencia abarca una distancia de 125 a 133 metros, lo cual encuentro que es más que suficiente en ambientes oscuros, al exterior o al interior de un apartamento, digamos. Y en la potencia más baja, que son 100 lumens, 103 metros, lo cual es bastante bueno. Y además tiene la característica de ser intrínseca en términos de que puede ser usada, encendida y apagada, digamos, en ambientes explosivos. Por lo tanto, es más segura. Tiene un color fácilmente identificable en el caso que se te pueda caer en una mediana oscuridad. Y la compré para probarla. Y realmente en el último acampado que hice en la playa, donde por cierto había sido mucho frío, me sirvió muchísimo, muchísimo, sobre todo caminatas en la noche, en la playa, en el bosque, también era más que suficiente esto. Algunas características. Bueno, ya dije, pilas a nivel de alimentación. Tiene pilas CR123 o, en este caso, la pila de la misma marca Streamline 18650 y que tiene con la característica de ser recargable la misma pila. Tiene un LED rojo cuando se está cargando y cuando termina de cargarse un LED verde. Tiene que ser puesta siempre en esta misma posición. Con el positivo hacia arriba. Y tarda aproximadamente en una carga completa. Tarda 5 horas, más o menos, en cargarse. Pero en cuanto a su luminosidad, ya dijimos 250 en alto, 100 en bajo, 125 a 133 metros en alto, 103 metros en baja. Pero la durabilidad, en alta, son 5 horas, y de ahí baja, después de las 5 horas, baja inmediatamente a potencia baja, lo cual dura una hora y media más. Déjenme confirmarlo. 4 horas. 4 horas dura en alta y una hora más en baja. En alta. Total, en alta, 5 horas de duración. A 250 lumen. Suficiente, yo creo, para pasar una noche. Pero lo más interesante es que con 100 lumens y alumbrando a una distancia de 103 metros, dura 15 horas. 15 horas. Lo cual lo encuentro notablemente fantástico. Casi ninguna linterna de alta potencia va a durar eso. ¿Qué más? Tiene una resistencia, es waterproof a una profundidad de un metro durante 30 minutos. Y también a que se te caiga máximo de un metro. Por lo tanto, es bastante, bastante segura. La parte exterior cuenta con un gran botón, encendido y apagado. La parte de atrás cuenta con un clip, que lo puedes usar al cinturón. Y es movible de izquierda a derecha. Yo lo uso generalmente al centro. Y además, tiene un tomador aquí, galvanizado, que lo puedes unir a un mosquetón. Entonces, esas son las características básicas. Y lo más importante, que está en posición vertical o en forma de L y cubre 180 grados. Yo generalmente la uso para el lado de donde está el botón de encendido y apagado. Otra característica es que tiene una luz abajo, una luz de ambiente, que si bien tú puedes ir alumbrando con esta luz hacia el frente, esta luz te va apuntando más o menos para que tú veas cómo es el desnivel del camino o los obstáculos que hay entre medio. Lo encuentro, pero muy muy bueno. Vamos a encenderla. El primer clic te da 250 lumen. Estoy en un día de sol, por lo tanto no se nota mucho. Después de dos segundos de encendida a nivel alto, lo aprietas nuevamente y cambia a nivel medio. Como ya pasaron dos segundos, si lo aprieto se va a apagar. Pero si lo enciendo nuevamente, y ahí cambió a nivel bajo. Le hice el segundo clic y el tercer clic la apaga. La deja en off. Entonces, esta tiene tres intensidades. Alto, perdón, dos intensidades. Dos intensidades. Alto, bajo y encendido y apagado. No tiene stroke ni nada de eso. Es simplemente para poder ver en una situación de emergencia. Ahora, el adminículo que les mostré para fijarlo el casco, también lo puedes fijar entre el pantalón y el cinturón y la puedes llevar unida al cinto. Lo cual ya te libera las dos manos y tienes en una sola mano, lo voy a hacer aquí por ejemplo, en una sola mano tienes la linterna donde te puede apuntar. Por las características del clip, que es demasiado delgado, una de las mejores que yo le haría es ensancharlo un poquito más. En la camiseta se ve a los lados, en las camisas no tanto, en lo porcido de las camisas y en el cinturón por ningún motivo. Es excelente. Entonces, vamos, encendido 250, 2 segundos, 100 lumens y después apagado. Silenciando nuevamente y ahí ustedes pueden ver la luz en horizontal, perdón, en horizontal en forma de L, hay una luz que apunta hacia abajo. Y eso es lo que yo lo comentaba anteriormente, que era para ver, qué sé yo, los desniveles del camino, las cosas que hubiese más cercano a tus pies. Pero si tú cambias la posición ya a vertical, vas a ver que el color de la luz cambia. Y es un tipo de color azul. Y esto es para cuando la lleves en el casco, la persona que está atrás, tuyo, no sé, 5, 6, 7 pasos de distancia, pueda ver algo parecido a esto. Ve la luz indicadora que tú estás ahí. A una distancia mayor, con mayor razón le va a servir esta luz. Así que, yo creo que, además, si, bueno, ahí cambia de color, ¿no es cierto?, mientras el foco permanece encendido. Ahora, lo más que me gustó esta linterna, yo les digo de inmediato, es el el runtime, vale decir, el tiempo que te da servicio, de 15 horas a 100 lumens, lo encuentro increíble. Y la posibilidad de tener las manos libres, la posibilidad que puedas encenderla y apagarla en ambientes peligrosos, es importante. El color que se hace distinguir, que tenga un accesorio al cual se lo puedas asociar a un casco, o que no necesariamente puede ser un casco bombero, sino que puede ser también un casco de rappel, etc. La posibilidad de que sea sumergible, la hacen una tremenda, tremenda linterna. La única pega que yo le echaría en falta, es que esto es muy delgado, y si lo cuelgas a la camiseta, por ejemplo, se va, o sea, se corre, se cae. Pero es muy, muy buena iluminación. No sé si puedo iluminar atrás, pero bueno, ahí se ve, estamos de día, pero realmente la encuentro una linterna espectacular. Siempre está presente en mi velador. Ante cualquier cosa, ahí está, yo la uso. Bueno, tengo otras linternas en mi velador, digamos, como esta, que es una Ice Beam, una Sunway Man, que es muy bonita también. Y tengo esta otra. Siempre mantengo tres linternas. Y ojo, la característica es que esta también es una linterna hecha exclusivamente para bomberos. Pero esta es como busca personas. Tiene unas de luz fijo tremendo. Algo que se me había olvidado de la Streamlight Vantage 180, es que las características de su foco y bisel, esta parte de acá, es el tipo Orange Peel, como dicen los gringos, y hace que no te salga un foco de luz intenso, sino que más difuminado hacia una gran longitud y a una distancia, en el caso de 100 lumen, de 103 metros. Lo cual lo encuentro pero excelente. Yo, personalmente, la he usado, la estoy usando hace ocho meses, más o menos. Y me ha funcionado pero espectacular. En campamento, o cuando tengo que levantarme, no encender luces, no molestar a mi señora, voy a la cocina una Coca-Cola y voy con esto, sin encender tanta luz. Así que la encuentro, pero espectacular. Muy, muy buena. Streamlight Vantage 180X. Un buen dato para ustedes. Nos vemos. El Dato TV. Un buen dato para ustedes. Un buen dato para ustedes. Gracias.